Estuvimos presentes en el Departamento Policía Montada, perteneciente a la Dirección General de Cuerpos Especiales, con el fin de ilustrar la labor de aire que realizan nuestros compañeros. Un amplio y importante trabajo realizan día a día en todo el territorio riojano, acompañados de su mejor y fiel amigo que es el caballo, lo compartimos con todos ustedes. Hoy nos encontramos en el Departamento de Policía Montada con su jefe, el comisario inspector Juan Manuel Silveira, quien nos va a comentar cuál es la función, la misión que tiene este departamento y todos sus compañeros que lo hacen aquí en el Departamento Montada. Comisario inspector, ¿cuál es la misión y el objetivo, la FUSI tienen ustedes en este departamento? Buen día. Bueno, nuestro trabajo acá en el departamento principalmente se aboca en el trabajo con los equinos. Realizamos también el controlador de animales sueltos, de las rutas, patrullas en los barrios y participamos en los eventos, en grandes eventos como los parques, las canchas de fútbol. ¿Qué otro tipo de actividad realiza, aparte de la prevención, aparte de lo que es las actividades sociales, con respecto al equipamiento que tienen los caballos que ustedes utilizan? Bueno, hemos creado una escuadra de destrezas con la que hemos andado participando en distintos lugares de la ciudad, tanto como para los eventos del Día del Niño, para la primavera y bueno, tenemos casi permanentemente la visita de escuelas, jardines de infantes que vienen a instruirse y a conocer un poco y sobre todo a participar con los animales. La palabra talabartería, ¿la tienen en su diccionario acá en su departamento? Tenemos una talabartería que es acá donde se crea, se fabrican todos los atalajes que utilizan los caballos, tanto sea para patrullos, para exhibiciones, todo eso se confecciona acá. Usted me hacía mención que hacen el tema de la prevención sobre animales sueltos, es decir, si un vecino, un transeúnte visualiza un animal suelto o un animal que no está en óptimas condiciones en un domicilio o en algún lugar donde tienen estos animales, ¿qué debe hacer este vecino o este transeúnte? En caso de detectar algún tipo de esas anomalías, comunicarse al 911, ahí deben llamar y nosotros recibimos las indicaciones, las directivas, trabajamos sirviendo, colaborando a las entidades que son protectoras de animales y nosotros, en base a lo que ellos requieren, nosotros les colaboramos. No somos una entidad protectora, pero sí estamos abocados a la tarea con distintos tipos de animales, sobre todo lo que es esquino, mular, aznar, vacunos. O sea que trabajan de forma conjunta con estas asociaciones protectoras de animales. Sí, ellos siempre ya quieren nuestra ayuda, nuestro apoyo y bueno, ahí están, como siempre. Recomendaciones para los propietarios de animales, ¿cuáles serían? Bueno, en el caso del ganado mayor, que es lo que está habiendo mucha complicación por el tema de la época del año, que empieza a salir pasta en la ruta, en los caminos, tienen que realizar los patrullajes ellos mismos para evitar que ocasionen accidentes en la vía pública. Ante un siniestro vial, ¿cuál es el rol que tienen ustedes como departamento montada? ¿Cuál es el rol que cumplen sus hombres y sus mujeres en estos siniestros viales? Nosotros, una vez ya ocurrido el accidente, nos constituimos en el lugar para sacar las características, las especificaciones de los animales, como por ejemplo, los colores, las capas de pelo, las señales y las marcas de fuego. Voy a introducirlo, se nos utilizaría nuestro atalaje, el elemento fundamental para el manejo de lo que es el semoviente equino, ¿sí? En nuestro departamento, nosotros contamos, gracias a la gestión de la jefatura, con una talabartería, en donde es el lugar o el espacio donde se confecciona este tipo de atalaje, ¿sí? Como ustedes aprecian, acá lo que tienen es una cabezada, es el nombre que se le reconoce a lo que sería esta cuestión. Son fundamentales ya que tienen sus medidas y son regulables, gracias a esto nosotros podemos ajustar lo que sería el atalaje al animal. Asimismo, el empleo de una montura de tipo inglesa, que es para polo, hace de que el trabajo semoviente humano sea más práctico, más fácil y dinámico, ¿sí? En nuestra talabartería, como mencionaba anteriormente, se confeccionan este tipo de elementos, como así, elementos que son para una escuadra de destreza que nosotros tenemos inserta en nuestro departamento, que gracias a la jefatura nuevamente, funciona ya hace bastante tiempo. Asimismo, el tipo de semoviente o tipo de jazz que nosotros empleamos para lo que es eventos deportivos, entre demás, es de la jazz así argentino. Una de las razas que por sus condiciones físicas representan o tienen incidencia en lo que es la psiquis de las personas, ya que posee una alzada, una altura fija entre los 1,70, ¿sí? Este tipo de semoviente tiene una mansedumbre bastante semiplena que consiste en el amance bastante rápido. Asimismo, para referirme a lo que anteriormente mi jefe demostraba respecto a la ley de animales sueltos, en nuestra provincia se encuentra vigente la ley 9.942, desde el año 2017. Esta ley prevé entre articulados lo que se considera contravención, que es importante resaltar en la entrevista, ya que muchas personas, al momento de nosotros realizar la captura del animal, nos manifiestan que estaría atado. Bueno, la ley prevé que esta cuestión es inherente a nuestra función, ya que si el animal se encuentra atado, nos habilita y nos ampara a atraer al animal, a transportarlo. Esto es la razón de que el animal, en espacios considerados de riesgo para el transeúnte, significan esta cuestión, ¿sí? Significan un riesgo inminente, ya que éste con su fuerza puede cortar o espantarse y salir a lo que es la vía pública, ¿sí? Asimismo, lo que la ley prevé es el tipo de sanción establecido para él o los titulares de los semovientes, ¿sí? Esta situación surge a fin de poder controlar como institución encargada de la prevención, ¿sí? Esta situación que estamos teniendo a nivel provincial, ¿sí? Gracias a Dios y a los operativos que estamos teniendo de captura de animales sueltos en nuestra provincia, en nuestra capital, hemos desplazado el anillo de incidencia de estas cuestiones hacia las zonas más aledañas de nuestra capital, ¿sí? Esto también, y quiero dejarlo en claro, de que es importante que el propietario o titular tenga las condiciones para tener este tipo de semovientes, ya que no es igual que un can o un ferino, si se quiere, ¿sí? Este animal se quiere de sus espacios y que sea óptimo para él, ¿sí? Tiene que tener su sombra, su agua a disponibilidad y alimento, por supuesto. Si no, podrían incurrir en lo que sería la ley de cloridad y malos tratos animal 14.346. De esta manera hemos llegado al final, quiero aprovechar el espacio para agradecer al personal que forman parte del Museo de la Ciudad, situado por calle Pelagio Beluna del Barrio Centro, por habernos permitido el espacio para grabar este nuevo programa. Muchísimas gracias, gente y amigas, si Dios así lo quiere, nos estaremos reencontrando el próximo sábado. Han sido muy amables, Dios los bendiga, chau chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!